Tu te imaginas que saliendo en la tele A tu paso van a hacer la ola Y te piensas que tienes el mundo a tus pies Pero por la noche duermes sola No se vive mal en cárcel de cristal Protegida por un gran capone No se vive mal junto al capital Aunque yo sé que es lo que te pone Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Te da igual lo que le pase a cualquiera Porque tú estás siempre en otra cosa Te rasbala lo que ocurre a tu alrededor Lo ves todo de color de rosa No se vive mal en cárcel de cristal Que tu imagen ya está muy gastada No se vive mal en cárcel de cristal Que de Barbie no te queda nada Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Chino por amor, I know what you need Chino por amor, I know what you need Cada minuto que pasa estoy más convencido De que ni con tu tonita van a acabar contigo Quieres un coche, quieres un piso Ya aprendiste a sacar pasta Poniéndote a cuatro patas Just take it easy Con tu contrato sexual Just take it easy Porque vas a acabar mal, muy mal Easy Que si mantienes las piernas abiertas Recuerda, te van a dar fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Ella lo que quiere es que le den fomento Chino por amor, I know what you need Sé ya lo que quiere que le dé Fomento Amor, sé ya lo que quiere que le dé Fomento